La decisión fue tomada que si no se paga por lo menos uno de los tres o cuatro meses que se le deben, no se juega. Una decisión drástica para una situación insostenible. En el Bois los cuatro meses de deudas cansaron hasta los más identificados con la rosada. Arrepentido no, porque jugar por el Bois es la cosa más maravillosa que ha tocado en mi vida. No puedo creer todavía que fui engañado por el mismo club dos veces. Pero no están solos. Jorge Espejo entiende y respalda la decisión de no entrenar ni jugar el fin de semana si no cobran. La solución es dinero, acá no hay otra vuelta, los chicos tienen que cobrar, es así de simple. El argumento dirigencial es el mismo, no hay dinero y las taquillas solo sirven para... Hay que pagar gremios, impuestos, se aparece un acreedor, se aparece alguien que le den plata, se aparece un prestamista, se aparecen todos. Hay una cola al día siguiente en el club que es impresionante. Bois recibe el domingo al Huracán de Arequipa.